Hola, yo soy la doctora Laura Ladrón de Guevara y soy gastroenteróloga, endoscopista y patóloga. Trabajo en el Centro Médico 20 de noviembre. El foco de mi práctica en esta ocasión ha sido las complicaciones cardiovasculares asociadas a la enfermedad grasa de vida porque las enfermedades cardiovasculares son el primer lugar de muerte en nuestro país y las enfermedades crónicas del hígado son el cuarto lugar. Hay una conexión directa entre ellas y es por eso de importancia este tema en el año, en este evento de la concientización del hígado-grasco. Pero también por sufrir un daño de todo eso, ¿qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.